Estamos muy orgullosos y muy contentos de lograr el posicionamiento que Argentina está teniendo en este tipo de actividades que son novedosas, que valen la pena, que son espectaculares, que tienen mucha adrenalina y podemos apreciar la habilidad de los pilotos. La organización estuvieron investigando los posibles emplazamientos para la competencia, eligieron San Juan y vamos a colaborar con la provincia de San Juan en la difusión, en la promoción, en la publicidad, en la prensa que va a ir y va a estar en la provincia en los días del evento. San Juan ha sido sede de otros eventos importantes, creo que Argentina está a la altura de la circunstancia para poder ser sede de una fecha del campeonato mundial de moto en enduro y me parece que la provincia tiene las condiciones naturales para hacerlo, hemos trabajado muchísimo en todo lo que es turístico, en infraestructura, en hotelería, en gastronomía. Así que decía que los sanjuaninos, además de ser espectadores, vamos a ser todos actores para devolver esta gran mano que el Ministerio y los organizadores, el Ministerio de Turismo de la Nación, los organizadores le han dado a la provincia de poder ser sede de este campeonato mundial en Argentina y en San Juan. Estoy convencido que por los escenarios que se han elegido, por los departamentos de San Juan que han elegido, por las zonas de inmediación, ahí de Uyun, usando el autógrafo de sonda, va a ser un espectáculo único y creo que va a ser digno de ver, de disfrutar, por lo cual invito a todos los que nos están viendo a que vayan a San Juan, si lleguen un ratito, se van a dar cuenta que es una provincia que los recibe a todos con el corazón abierto y les desea todo lo mejor de las bienvenidas.